Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a mi canal, al diario de Lizzy. El día de hoy tengo una nueva aventura. Comentarles que esta aventura fue de un momento a otro, pero antes les voy a mostrar cómo está mi cama. Está hecho un desorden. ¿Y por qué está así? ¿Por qué Lizzy no se ha acomodado a tu cuarto? Pues todo tiene un porqué y un motivo. Pues les comento que como el día de mañana empieza Semana Santa, porque hoy día estamos miércoles 13 de abril y mañana jueves, 14 de abril, ya es jueves santo, viernes santo, sábado y domingo. Y pues tenemos feriado largo, fin de semana larga. Y pues yo quería salir con mis amigos un ratito a algún lugar, acampar a conocer algún lugar, no sé dónde, pero salir de Lima. Lamentablemente, recién nos animamos la semana pasada, así que estuvimos buscando un lugar exclusivo que era en Huancaya por Laraos, porque justamente vimos una publicación, o sea, videos, varios videos de ese lugar y la verdad se veía muy bonito y quería ir a ese lugar. Pero lamentablemente, como en Semana Santa, todo se llena y la gente, todos quieren salir de viaje, relajarse, irse a conocer nuevos lugares, nuevos destinos. Es por ello que no pudimos encontrar cupos para Huancaya y no pudimos organizar nada. Con mis amigos nos quedamos, pero de un momento a otro una amiga de la universidad me escribe, me dice, ¿sabes qué? Yo también quiero salir un ratito, estoy estresada. Y hay que irnos, le dice, hay que irnos, no sé a dónde, pero nos vamos. Y yo le digo, ok, no hay problema, nos vamos. O sea, el significado de Semana Santa es para recordar la vida, resurrección, crucificación de Jesucristo. Pero como también son días largos donde no se trabaja porque es jueves, viernes, sábado y domingo, entonces muchos aprovechamos en poder salir de Lima, a relajarnos, a disfrutar lugares que uno no conoce. Además, de esa manera incentivamos el turismo. Así que como ya mis planes se habían truncado con algunos amigos, más que todo con mis amigos que normalmente suelo salir, pues ya conocen, que paren en algunos mis videos, como Betsy, Kichis, Pamela y entre otros amigos, que son mis amigos frecuentes, de las cuales salgo más con ellos. Pero en esta ocasión, como no se pudo, mi amiga me dijo, vamos. Entonces encontró, no sé dónde sacó, una información que había un paseo, un tours, porque no vamos a ir a un tours, no por nuestra propia cuenta, porque en estos tiempos toditito, toditito es un caos. Hay tráfico, ya es complicado conseguir un minivan o un auto para poder alquilar. Así que encontró un tours para Oxapampa. Y la verdad es que yo hace años que fui a Oxapampa. No, Oxapampa no, sino para Chanchamayo. Que, bueno, no está tan lejos, pero es otro lugar. Y dije, ok, este lugar me gusta porque me pasó un folleto. Ahí estaba toda la información, todo lo que se iba a hacer, el cronograma. Y me gustó bastante. Y así que le dije, ok, este es el lugar, hay que irnos, hay que disfrutar. Y es por eso que nos animamos. El día de hoy, justamente el día de hoy nos animamos. Hicimos el depósito para separar nuestros cupos. Menos más que había tres cupos, porque me estoy lleno con dos amigos. Uno es mi amigo Kichis, él siempre se une a mis aventuras. Y mi amiga Alejandra, que ellas de la universidad, después de tiempo nos estamos volviendo a encontrar. Porque ella ha hecho su camino después de que terminó la universidad, así como yo hice mi propio camino. Pero este es el momento donde vamos a juntarnos y disfrutar de esta pequeña aventura. Así que me queda poco tiempo, porque ahorita ya va a ser las seis de la tarde. Y todo el día yo he estado trabajando y se me hizo muy complicado alistarme. Y por eso mi cama está así. Miren, mi cama está todo un desastre. Toda la ropa, no sabía qué cosa llevar, qué cosa ponerme. Y como dije, bueno, estamos yendo a la selva, a la selva central. Entonces voy a llevar short, polos, cosas que pues no necesita estar abrigada. Y bueno, algunas blusas, una casaca cortaviento y un conjunto de buzo. Porque como vamos a hacer caminatas, vamos a ir a caminar, a caminar. Entonces se necesita ropa de deporte. Y acá está, pues mi maleta todavía no la he podido cerrar. Está complicado, pero ya sí o sí el día de hoy va a cerrar esa maleta. Por un momento me voy a alistar, voy a alistar todas mis cosas. Más que todo cerrar. Y ya se me hace tarde porque de acá tengo que salir máximo siete y media como máximo. Porque por San Borja tengo que estar aproximadamente a las nueve de la noche. Así que voy a correr. Y ya nos estamos viendo más ratito. Amigos, ya me encuentro súper lista, abrigada. Porque vamos a pasar por la oroya. Y la oroya sí hace mucho frío. Y pues también estoy llevando mi casacota. Y ya mi maletita lo pude cerrar bien. Así que ya son las seis y media, siete de la noche, si no me equivoco. Ahora sí, es hora de ir en encuentro de los demás. Ya nos estamos viendo más rato. Y a ver, Alí, saludos. Hola, sí, chis. Acabamos de llegar al bus. Ay, por acá. Una escapadita. Nos estamos dando una escapadita. Aquí está todo mi vida. Yo bien abrigada con mi chuyo. Con mi chuyo. Vamos a la semana. Hola, chuyo. Hola, chuyo. Hola, chuyo. And I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed now Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside won't let me quake I swear that I'm inspired by all this Y aquí todavía seguimos en el carro O en el bus Hemos estado varados ¿Cuántas horas? En la noche Toda la madrugada hemos estado parados En toda la carretera central Porque hubo un accidente Un accidente y no pasaban los carros Y tampoco, no subían ni bajaban Así que todavía seguimos camino Y no llegamos posiblemente Vamos a llegar eso de la... No, de las 2, 3 de la tarde Llegaremos a Oxapampa Así que seguimos Seguimos con nuestra cara de sueño Ya nos sentimos las nachas Acabamos de hacer una parada Porque vamos a desayunar Y bueno, y ahorita como no me siento tan bien Voy a pedir mi carro de cordero Para reanimarnos, para resucitarnos Para levantarnos porque estamos muriendo poco a poco Por la altura, porque estamos por la oro ya todavía, ¿no? Y pues por acá hace mucho frío Mira mi cara está... Ay, qué horrible Porque no hemos dormido bien Hemos estado parados por mucho tiempo En toda la carretera central Bueno, ya nos trajeron nuestro caldito Yo pedí... Bueno, los 3 pedimos caldo de cordero Para poder calentarnos Y porque ahorita está haciendo un frío tremendo Y como nos está chocando un poco Entonces algo calientito Y un caldito así ya te levanta Es como levanta muertos De lo que estás muriendo Y ya te sientes mucho mejor ¿Sí o no, Ale? Sí, está muy rico Y ya lo probé Así que, bueno Buen provecho Nos hemos retenido un rato O nos han parado Donde están vacunando para la fiebre amarilla Y pues como mi amiga Y mi amigo Chis Chis No tienen la vacuna contra la fiebre amarilla Entonces se van a vacunar ellos Yo sí ya tengo esa vacuna Porque solamente es una vacuna Para toda tu vida Así que yo no necesito Y además es muy importante Contar con esa vacuna Para evitar cualquier tipo de enfermedad Aquí están ellos Después de tantas horas Por fin llegamos Uy, ya va a ser las 4, 4 y media Serán aproximadamente 4 y 4 de la tarde Estamos llegando ya Al mismo hospedaje de Oxapampa Y ahorita lo que queremos es comer Porque todavía no hemos almorzado Y me imagino que en estos momentos Nos están dirigiendo a nuestros hospedajes de cada uno Así que vamos a esperar Un gatito Un gatito Ay, aparece mi chifada Muchito Y ahí están toda la gente La banda Ale, ¿qué tal tu travesía? Una travesía verdadera Más de 12 horas Más de 12 horas Subiendo a la habitación ¿Qué hago? Ahora vamos a entrar a la habitación Que nos tocó ¡Tatán! Esta es una habitación triple Que nos han dado Tenemos una cama doble Una cama para Ricardo Acá vamos a dormir con Alejandra Acá tenemos a Ale Alistando sus cosas Ricardo saliendo del baño Y este es el baño Que nos Que tiene la habitación Lo normal El water El lavamano Y la ducha Es solo chiquito nada más Y acá estoy yo Estoy toda una bruja Después de tantas horas en el carro Y bueno Se ve bonito Muy aparte que tiene dos ventanas Mira esta vista ¡Wow! ¡Qué bonito! Y está en la cama Y vamos a ver otro lugar bonito Que nos gusta Y es ¡Tatatatón! Y tiene balcón ¡Wow! Bueno Compartimos con la otra habitación Pero este es el balcón Para poder salir en las noches A tomar aire fresco Y se ve La naturaleza Se ve muy bonito Así que Ahorita lo que vamos a hacer Es Acomodar todas nuestras cosas Porque de acá En cinco minutos Ya Tenemos que salir Ahora vamos a hacer La prueba del colcho A ver Kichis ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Papá! 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 Ahorita van a venir a reclamarnos Voy a decir que está gaseado Está rompiendo Pero pasó la prueba Entonces está suavecita Aguantó el peso de Kichis Quiere decir que a nosotras si nos aguanta Bueno, quién sabe Nos aguanta, qué te pasa, estamos nice Acá está el balcón Miren esta vista Qué bonito Las montañas El sol que resplandece Los árboles Las personas construyendo Qué bonito Ahorita estamos descansando un ratito Ale Chis Tenemos hambre Está haciendo un calor tremendo todavía Estamos esperando que pase un ratito De acá me imagino que vamos a bajar Para poder almorzar Aunque ya sería almorz y cena Porque no hemos almorzado Y tenemos hambre Estamos cansados Pero La habitación vale la pena Y para el día de mañana Ya va a empezar Nuestro itinerario Del guía A ver, vamos a ver Dónde vamos a En qué lugar vamos Con qué lugar vamos a empezar primero Ahora sí Vamos a almorzar ¡Bella naturaleza! ¡Bella naturaleza! ¡Bella naturaleza! ¡Bella naturaleza! Ok, ya bajamos Ahora vamos a subir al mirador La Florida Vamos Vamos ¡Tú puedes que chis! ¡Tú puedes que chis! ¡Oye! Creo que es para almorzar, ¿no? Para almorzar, cenar y tomar leche Tenemos hambre El mondongo hay que llenar el mondongo A ver, tu mondongo ¡Aso! Bueno, ahorita Todavía está ocupado Donde se almuerza Y así que Vamos al primero al mirador Aunque aquí hay helados artesanales ¿Se tiene que pagar? Ok, se paga dos soles para ingresar Al mirador Así que a pegar Ahí estamos Salud de chis ¡Eh! ¡Ah! Están blanquitas acá Acá estamos blancas Y ya estamos llegando Al mirador Y este es la vista Guay, qué bonito ¿Acá? ¡Uy! Un taparín Un taparín ¿Cómo va? Esta es la vista de Oxapampa Me gusta la del pueblo Del pueblo de Oxapampa Chontabamba Chontabamba Ay, me da chontabamba 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 El clima está perfecto Perfecto Así que Vamos a seguir caminando Porque de acá Tenemos que ir a almorzar Bueno, casi ya nuestra cena Pero El estómago pide Así que Hay que seguir disfrutando este día Y aquí es donde nosotros Vamos a almorzar Almorzar Cenar Y bueno Ya hemos terminado De hacer el recorrido Del mirador Estamos terminando Y esperar a que la gente termine de almorzar Para nosotros poder ingresar Y el espacio sea solo para nosotros Ya oscureció por esta zona Ya no se ve casi nada El atardecer Y acá mi amiga Ya le trajeron su cena Su cecina No ven eso No ven eso Chicharrón Ah, a ver chis Su chicharrón Muy bien Come calientito Por favor Y me trajeron Mi cena ¿Qué era de comida? ¿Crees que era Bistec? Bistec a lo Oxapampina Bistec a lo Oxapampina Acá tenemos Arroz Huevito Qué rico Su chorizo Su papita Y la carnecita Y la ensalada Ahora sí Buen provecho para todos Terminamos de cenar Y ahorita nos estamos yendo A la movilidad Acá a oscuras No se ve nada No se ve nada Ay, está mojada La linternita Cuidado con el paro Ay, que me da ya no vino a recoger Bueno, de acá vamos a ir Un ratito al hospedaje Porque vamos a sacar nuestra chompa Porque está haciendo frío Ahí está el bus Que nos está esperando Ay, me asusta Ahora sí A subir Acá estamos Visitando El Guarapo Que es una bebida Artesanal Ay Acá está Qué chiste Está feliz Por eso, ¿no? Ahora sí Vale la pena Vale la pena Todo el esfuerzo Se va a tomar un guarapum Se va a tomar un guarapum ¿Ustedes sean de guarapu, ya? Es combinación entre Es una combinación de aguardiente con caña de azúcar Ah, ok Combinación de aguardiente con caña de azúcar Es la bebida guarapu Esta parte que estamos viendo Es donde hacen el proceso de amaceramiento Para hacer esa bebida Y ahí pueden ver la caña De la caña sale la miel Miel de caña Lo excrimen todo Y pasa por este proceso Y ahí vemos bastantes envases Que se están amacerando Acá está la bebida guarapu Es esta Acá está el proceso de amacerado Huele, huele Se siente En estos momentos Hemos venido a pasear En la plaza de Oxapampa Vemos diferentes infraestructuras Que están muy bonitos Miren esto de aquí Dos techitos Tiene bonito estilo Y lo que vamos a hacer Es caminar alrededor Pasear Y el guía nos estará indicando Qué más vamos a hacer Así que Solo nos queda disfrutar Esta noche Para poder regresar al hospedaje Y dormir tranquilamente Nos acaban de dar un tiempo libre Una hora y media Dos horas Para poder explorar La plaza de Oxapampa Así que vamos a ver Por dónde vamos a estar paseando Chicos Solamente somos tres Ya no un grupazo Acá chis Vale Así que Quizás nos metamos A una discoteca No No mentira Discoteca no Ya nos encontramos en el hospedaje Y mi cámara murió Así que no pude grabar nada Y bueno Son Ya va a ser medianoche Así que Vamos a descansar Porque mañana Tenemos que salir A las cinco y media De la mañana Nos vamos a ir A Pozuzu Así que Ya nos vemos mañana Chau 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 Chau.